Las escuelas Bicentenario tienen innovadores espacios educativos totalmente equipados con tecnología de punta. El aula de innovación pedagógica tiene el equipamiento completo a nivel informático, laptops para todos los alumnos que lleven clases aquí, conexión wifi en todas las computadoras, tiene un necram y un proyector, tenemos la pizarra interactiva. Antes nosotros, debido a la falta de estos materiales, no hemos podido llevar a cabo muchos proyectos y el hecho de que ahora tengamos una nueva infraestructura nos ayuda a poder ejecutarlas. Algo nunca antes visto en nuestro país son las aulas flexibles, son espacios polifuncionales y mobiliario regulable. Tiene tres subespacios, A, B y C. El A es un espacio más acotado para un grupo reducido de estudiantes. El espacio B está compuesto por dos subespacios interiores que albergan la mayor cantidad de estudiantes. El espacio C es un espacio más independiente para generar autonomía en el estudiante. Y para configurar un entorno educativo dinámico, las carpetas están diseñadas de manera pentagonal. Así pueden formar grupos de hasta 15 personas. Escuelas Bicentenario. A la vanguardia de la educación del siglo XXI. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.